Este mete su astra, lo mete hasta adentro. No te vas a estar ahí. ¡Ole! ¡Ole! No vas a saltar nada. Una pata de verdad es un listo. ¡Sapa pa' todo! ¡Sapa! ¡Dale, dale! ¡Todo, todo! ¡Todo, tío, no! ¡Bey! ¡Todo, toque, güey! ¡Bey! ¡Todo, tío, tío! ¡Todo, tío, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío, tío! ¡Todo, tío, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo te levanté! ¡Ah, de mucho más! ¡Mámonos! ¡Están queriendo ir! ¡Aigran un tomo claro! ¡Es que no lo han dado de beber! ¡Chao, toro! ¡Hola! ¡Hola! Chao, todo Chao, todo ¡Olé! 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 ¡Olé, olé! ¡Ala, maldito! ¡Olé! 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 ¿Ves? ¿Ese lo hemos sintomado? ¿Qué es sangre? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué es sangre, pues! ¡Si no hay sangre, no! ¡Las her通é, no hay sangre! ¡Olé! ¡¡Olé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que le hagan antiguo pino al toro! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le van a cascar! ¡Su naranja viste a hablar! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡El toro, el toro! Estamos apenas nosotros ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Ay, guapo! ¡No salte! ¡La Mariana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Toro, toro, toro! ¡Cintia, Cintia, Cintia! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro también se mecen! ¡No se mecen! ¡Hasta una de todos! ¡Todo nos van! ¡Dale, torito! ¡Vale, vale! ¡Dale! 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 ¡No! ¡No le mojan! ¡No! ¡No le mojan! ¿Y para qué le mojan, pues? Están haciendo el dedo, para que no se acerque ¡Aquí! 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 ¡Hola, Toro! ¡Hola! ¡Hola! Le estaba abuelita así, hola, hola, estaba haciendo ¿Le quería agarrar el cuerno? Y le había agarrado, le había agarrado, le había agarrado a su mano El abuelito, la abuelita ¿Por qué estáis, al 21? ¡No! ¡No! ¡Los parás también quería decirte lo dejo ¡Nos parás también quería darte ganado! ¡Muy buenas! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, ya, a ver! ¡Otra abuelita allí! ¡Otra abuelita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¡No! ¡Ya! ¡Qué ranudo, a ver! ¿Para que te hagas el reto sin pasos contando? ¿No? ¡Muy buen juego! ¡Ya! ¡Ya jugaría! ¡Ay, qué sacro! ¡Dáme en la cabeza! ¡Ya ve, y dice ve! ¡Ve, y dice ve! ¡No, no, no! ¡Más bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma ahí! ¡Ya te tuve! ¡Ya te vuelvo! ¡Sí, a lo que! ¡Tengo parado la llegada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! A la alcalde de su carpeño. 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 Es un carpeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!